Música 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 ¿Es en serio? No como crees A las 5 de la mañana Hay nuestro bus Son las 6 de la mañana Y es de noche Pues si como pueden checar Son 6 am de la mañana Oh my god, can't believe that That is brand new information Y pues nosotros En madrugadoras En madrugadora Estamos pues ya aquí este En el auditorio Blackberry Pues para que Efectivamente Así como lo oye señor, señora en casita Para el concierto de Monsta X A las 6 de la mañana Háganme el fin Y yo ni siquiera voy al concierto Y ella ni siquiera va a entrar Jajaja Pero háganme el favor chicos Háganme el favor Pero bueno Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer Así es la vida Ya hay puestos Ya hay gente Está cerrado Hay mucha gente ya Y pues nada Miren chicos Me encontré con una fan base de Estados Unidos Me regalaron una pulsera También me regalaron un botoncito Y también acá con mi super pulsera de Gana anda como siempre Jajaja Jajaja Y Pues si así está el ambiente Por aquí Ya es de día Pues una de que en preparada Obviamente No Le quité las pilas Porque Si no se gastan Siento que se gastan Y están haciendo bien bonitas estas cosas Está bien chula A ver hay que hacer review Aquí empieza Mon Monsta Ex Coronita Y A ver Tú en mon bebé Ehhh Jajaja Ahí no se ve Nada más le falta un Vamos Vamos Estamos Al principio de la fila Y Aquí ya tenemos Merchandise Ay Mira que chulo Mira que chulo Mira que chulo Ay Ve nada más que cosa bella No No Ok Let's go Bueno Jajaja A Estánünde Están vendiendo Si No No Los están vendiendo Son los que están vendiendo O Yo quiero ¿We Por ¿A cuánto los dan? a 20 son iguales ya se nos hace mucho que quedan ¿tienen cambio? ¿tienen cambio? ok, gracias ¿no se contó? ay, no tengo cambio ¿es pelo rojo? mi miedo no te brindas, ¿verdad? no, ¿dónde? yo lo vi, ¿dónde? es que veo muchos que están una de dos o ya muchos saben inglés o en donde lo sé no sé mira, venden sudaderas y son de las que se abren pero no sé no creo que haya de mi talla ¿me preguntaste? dime su permutación no, ni siquiera es la mía porque la fila da como 20 vueltas no, no 20 vueltas chicos pues un fansite de Buon Jovino y estuvo vendiendo estas cosas bellas está super cute porque, o sea, vean es el Uchiwa y luego, bueno aparte dan uno como que ay, vean nada más ese cosa bella y además trae muchos chuchulucos o sea porque trae stickers están bien chulos vean no enfoca no enfoca esto no, y además espérense trae esto trae unas trae unas como postcards y obviamente la parte interesante de luego acá de este lado cha-chan bellísimo so as of right now perdón son las as of right now son las doce con trece minutos y like you know estamos como que en la paranoia porque pues no han salido a darnos números ni nada de la vida y pues ya saben la fila solo crece y crece y pues ya llevamos bastantes horas aquí y si pues nada estamos como que a la super expectativa pues este pues si llevan más puestos mercancía fan made playeras botones playeras que por cierto miren ya tengo la mía pero es que casi no se ve un momentito super nice un paquito por si tienes hambre sudaderas para allá para llevar fans formados ahorita vamos con las chicas a cargar los teléfonos al sambo no aquí al beat no se no se realmente nos vamos a un lugar para poder cargar nuestros teléfonos y este puedes ver que onda así de que pedí un super té que no me gustó se supone que si lo pones en modo avión ahorra más o es en nocturna no en modo es que es bueno por ejemplo yo tengo un modo que es como que ultra ultra no se que y nada más activa las llamadas yo le puse la lunita como si se le da para pues si mejor este té sabe feo son las 2.34 de la tarde es que pinche morra güey pueden creer el caos de la vida jesús christ i'm gagging right now son las can you see it son 3.39 pm 3.39 pm y pues nada seguimos en el caos van a hacer van a hacer con la van a hacer fila pero bueno a ver así de que en reportera creen que creen que la acampada valió la pena si un chingo un millón de veces infinitamente estar ocho días ahí con sol lluvia inundación borrachos marihuanos sin cobijas sin comer o sea todo 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 valió la pena la acampada super si valió la pena muy bien 2.000 years later venga venga p ¡Gracias! 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 ¡Gracias!